El remesón en min comercio. Han salido 123 funcionarios desde la llegada de Reyes por la silla vacía. En los casi cinco meses que lleva Luis Carlos Reyes como ministro de comercio han salido 123 trabajadores de esa cartera de manos de un agitado remesón que ha hecho desde que llegó a ese cargo. Lo revela Lumberg Línea tras recibir la respuesta de un derecho de petición que le hizo a ese ministerio. De los 123 trabajadores, 78 son contratistas por prestación de servicios. 68 salieron por vencimiento de plazo, otros 10 se fueron por un mutuo acuerdo y los otros 45 por renuncia y otros motivos. Con Reyes ha habido 46 nuevos contratos. De esos, 18 son de libre nombramiento y remoción. Otros 16 fueron contratados por concurso de mérito organizado por la Comisión Nacional de Servicio Civil y otros tres han sido nombrados de manera provisional por estabilidad laboral reforzada. El Mincomercio ha contratado a sus amigos en cargos clave. A principios de octubre, la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Mincomercio, Acebex, firmó una carta en la que le pidió al ministro Reyes dejar de nombrar a sus amigos en la cartera. El nombramiento de Egeprey Benjamin Brown, amigo de Reyes, fue el motivo de la carta. En el pasado intentó postular a sus amigos y excompañeros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de ANT para los viceministerios del Mincomercio, pero varios de ellos se cayeron por falta de experiencia.